¿Nomás que salieron las notas de la forma impresa? Sí, salieron. ¿Las tienen? Este es el portal. Ah, miren eso, como si fuese una gran noticia. ¿Las notas de la empresa salieron? Nada más llego a caminar, no bateo, ya es que ya no macaneo. Estoy bateando arriba de 300. Y eso en la temporada post-COVID. Pero es nada más mostrar hasta dónde. Claro, la mayoría de ustedes son reporteras, son reporteros, para la gente que no tiene conocimiento, porque no es algo tan familiar. No saben que los reporteros tienen a un director de información. ¿Cómo le llaman? Jefe de información. Y por lo general, incluso hay medios, sobre todo las televisoras, que en la mañana los reúnen a todos los responsables de noticias, conductores y todo. Y ahí definen, ahí se decide sobre los temas. Y se da la orden, estos jefes de información, sobre qué se va a investigar. Entonces, los reporteros, por lo general, pues lo que hacen es cumplir. Tú fuiste periodista, ¿no? Sí, señor. Lo sabes. Entonces, ¿cómo le vamos a echar la culpa? A ustedes. No. Y ni siquiera a los jefes de información, bueno, ni siquiera a los responsables de las secciones editoriales. A veces ni siquiera a los directores, porque arriba están los dueños, porque es muy poco el periodismo en México, que no está vinculado a empresas, predomina el periodismo empresarial. Entonces, es muy injusto que se le culpe a un periodista, pues tiene que cumplir con su trabajo. Al contrario, periodista corre riesgos, es el que enfrenta a los inconformes, a los que se sienten ofendidos. Y los de arriba ni se despeinan, los de mero arriba ni se despeinan. Nada más si acaso ese… Denle otra vuelta a la tuerca, apriétenle más, a ver si afloja. Pero dan la orden arriba, y ahí se viene en cascada. Entonces, ese periodismo empresarial, pues, es el que no todos, incluso, no ven con buenos ojos la transformación. Pero no sólo es porque dejaron de recibir publicidad o ya no reciben lo que se les daba antes. Porque si antes en general recibían 12 mil millones de pesos en publicidad, ya pues ahora son tres mil, ¿no?, dos mil. Pero no es eso, no es eso. Son los negocios. Porque en los contratos de obra, por ejemplo, en el caso del reclusorio, o de los reclusorios estos, ahí están dueños de medios. ¿Qué hacen los dueños de medios metidos en la construcción de reclusorios? ¿Qué hacen los medios, los dueños de medios trabajando para Pemex? con contratos para Pemex. ¿Qué hacen los dueños de los medios con plantas generadoras de electricidad? Pues claro, que ahora que se aprobó la reforma eléctrica, pues esos medios están en contra de nosotros. Pero a todos les ofrezco disculpas, porque nosotros tenemos que defender, es nuestro trabajo a los ciudadanos defender la hacienda pública, el dinero del presupuesto, que es dinero de todos. Para eso nos eligieron, no para mantener la corrupción. Eso ya pasó. No. Entonces, y así vamos a seguir, porque lo otro sería una traición, sería traicionar al pueblo. Entonces, que nos entendamos y que además podamos con mucho respeto mantener el debate, que es muy bueno muy bueno y no aspiramos nosotros a silenciar a nadie. No hay censura. Ponía yo el ejemplo de cómo un joven rapero en España hace una canción, cuestiona al rey y supuestamente exalta al terrorismo y a la cárcel. Eso nosotros no lo vamos a hacer aquí. Libertad a todos. ¿Y cuál es el límite? Pues el que uno mismo se ponga. porque cuando alguien es grosero y se pasa se le revierte más en nuestro país que la gente es muy respetuosa. Entonces, es auto limitarnos nada más. Lo que decían los liberales es cuando se proponían reformas o leyes mordazas, decían la prensa se regula con la prensa. O sea, entre nosotros mismos. Ahora que viene el Día Internacional de las Mujeres, decía, hablaba también del ejemplo de España. Y esto porque es la información que tengo, porque no estoy todo el tiempo viendo periódicos y para que no se piense que es una fijación en contra de España. Respeto mucho al pueblo español. Es un pueblo ejemplar, trabajador, amante de la justicia. No. Me refiero a autoridades, a la llamada clase política, porque eso no sólo es de un país, es de todos. Esto de que en el periódico El País nos critica que porque estamos en contra del feminismo, en contra las mujeres, pues no. Nosotros respetamos mucho a las mujeres, siempre, siempre lo hemos hecho, hemos defendido a las mujeres. Somos precursores en la defensa y el respeto a las mujeres. Pero el conservadurismo que anda buscando cómo nos etiqueta de algo quieren proyectar esa imagen de nosotros, de mala fe. Esto del New York Times de ayer, que no he leído la nota, pero en primera plana, ¿no lo tienes ahí? Imagínense, sí, pero ¿no les parece un exceso? Bueno, en el caso del país, les dijimos ayer, en España, ahora que se va a conmemorar el aniversario de la lucha de las mujeres, ya se prohibió el que se movilicen, no pueden movilizarse más de 600 mujeres en Madrid. Aquí no, aquí bienvenidas al Zócalo, a las plazas, a ejercer su derecho de manifestación, a ejercer las libertades de todos, de mujeres y de hombres. Aquí es distinto. nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, nada que tenga que ver con el autoritarismo, con las dictaduras. Esa también es una diferencia entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. los conservadores son muy autoritarios, represores. No quiero decir más cosas, pero son muy dados al uso de la fuerza. La mano dura. ¿Se acuerdan como decían antes que no les iba a temblar la mano? caiga quien caiga. Y la guerra en vez de atender las causas de la violencia, se pusieron a enfrentar la violencia con la violencia, como si se pudiese apagar el fuego con el fuego, como si se pudiese enfrentar el mal con el el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Hay una anécdota, no anécdota, un hecho. Una vez este señor que fue gobernador de Coahuila que fueron dos hermanos Moreira, pero el primero Humberto sacó un video que ahí debe estar en las redes sociales, donde llega Calderón entrando, entrando, y todavía era gobernador Moreira, llega a Coahuila y dice Moreira que lo recibe y entre las cosas que le pregunta Calderón es sobre la delincuencia y sobre alguien en particular. y dice Moreira que la respuesta de Calderón fue lo voy a poner en orden y dice Moreira me diste miedo Felipe, me diste miedo. imagínense cuando vi eso al hasta ahí lo dejo para el otro capítulo. Iba a hablar de Pani que era muy amigo de Obregón y le dijeron en una ocasión hay una investigación muy buena sobre eso es cierto está documentado no este ¿cómo se llamaba Pani? Alberto lo remodeló fue que fue secretario de Hacienda y le dice un amigo oiga si usted es tan cercano el presidente Obregón ¿por qué? no es presidente búsquela y le contesta Pani no puedo yo ser presidente porque para ser presidente se necesita mandar a matar y yo no podría hacerlo eso contestó Pani ojalá y eso no vuelva nunca jamás el autoritarismo las malas entrañas en los funcionarios en las autoridades ojalá y eso desaparezca para siempre ese afán autoritario lo que se reflejó en el 68 están las memorias no acreditadas pero todo parece indicar que son ciertas de Díaz Ordaz las comentó o se las entregaron a Krause y ahí se lee lo que pensaba presidente Díaz Ordaz su pensamiento por ejemplo el ponerse a cuestionar pero casi con odio el que el ingeniero Everto Castillo haya participado dando el grito de independencia en su universitaria le decía el presidentito imagínense sentirse ofendido por eso y otras revelaciones del autoritarismo entonces no debemos de dar cabida a ese pensamiento autoritario a ver el New York Times no 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 no